¡Gracias! No solamente estamos hablando de la incorporación de nuevos autos, sino que en tu caso, además, compartirlo con tu familia, ¿no? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por el malet. ¿Tomá un mateno? ¿Después te agarré los dientes? Sí. Es un año especial, particular, distinto, y tengo la suerte de poder vivirlo después de hace, no sé si 26 o 27 años que estoy dentro del turismo carretera, poder vivir, he vivido varias transformaciones, y esta es una de las más importantes, y estar siendo parte de la transformación, como parte activa, como piloto, y también representando un equipo, para nosotros es, la verdad que es importante, es trascendental. Es difícil poder disfrutarlo en el día a día por las presiones y por la cantidad de cosas que tenemos que hacer y que tenemos que estar atentos, pero sin duda que es un momento histórico. Además, en un comienzo en el que, para vos, personalmente, existieron algunos inconvenientes, hablamos del tema de salud incluso también, entonces, como reacomodándote, y además, esperando muy pronto, justamente, el estreno, ¿no? Fue un inicio complicado, o sea, lo teníamos trabajando hace mucho para poder formar de traer con Racing, y bueno, todo viene como venimos planeando, teníamos que mejorar mucho, en el medio tuve un accidente que me dejó varios días en cama, previo a la carrera anterior, estoy intervenido quirúrgicamente dos veces por unos cólicos renales, viernes a la tarde estaban a Pampa, tardé una semana en recuperarnos, lo que yo le digo a mis amigos, me dicen que es la Irlanda y casi me muero, esas cosas de poder querer estar y poder cumplir, y el compromiso que uno tiene para los compromisos que uno asume, no me arrepiento de nada, obviamente la pasé bastante mal posterior a la carrera para la recuperación, con los dolores y poniendo al día, pero bueno, ya al 100% y un poco lo que tenemos que hacer. Un poquitito de estreno para el auto. Un poquito, sí, tenemos que estrenarlo y poder tener un buen funcionamiento, que es lo que nosotros estamos buscando, los autos de nueva generación están marcando una etapa nueva dentro del mismo carretera, y bueno, ojalá nosotros podamos ser parte de los que funcionan bien. Como te mencionaba anteriormente, con el tema respecto a la familia, también compartiendo con Franco, ¿no? Con Franco, que este año empezó a correr en la Fórmula 2, la verdad es que siempre lo compartí con familia, con las familias, de hecho, bueno, en los primeros años de carrera, cuando éramos novios con mi señora, ella era correa de acompañarte conmigo, compartíamos mucho juntos, pero bueno, entonces obviamente estuvimos, bueno, presiendo, los chicos hasta una determinada edad venían mucho con nosotros, conmigo a la carrera, porque yo corría casi todos los fines de semana, y bueno, obviamente después hacen grandes, ya tienen su responsabilidad, desde el colegio, los estudios, se empiezan a tener su vida social, y ahí como que ya me largaron, como que yo ya me tengo que venir sobre la carrera, y ahora empecé a volver con Franco, que empezó a correr en la Fórmula 2 Nacional, que para mí es un complemento bastante extenso durante el fin de semana, porque también ahora no solamente tengo que compartir lo mío, sino también compartir lo de él, y tratar de poder guiarlo en todo lo más que pueda, y bueno, volver a, como en definitiva, empezar a volver a disfrutarlo en familia. Bueno, por último, y para finalizar, ¿con quién es esa persona que te gusta compartir el mate, el momento especial que vos tenés para tomar los buenos mates, y quién es el mejor cebador? No sé quién es el mejor cebador en casa, pero en casa yo tomo mucho mate, arranco a las 6 y media, 7 de la mañana, depende generalmente, en 3 horas, solo, tomando mate solo, con mi señora cuando se levanta, después que se, digamos, hace su protocolo de levantada, va a hacer lavar los dientes, ahí ya compartimos unos mates de la mañana temprano, pero yo para eso ya me habré tomado dos termos, y después durante el día tomamos mate. Ella no se va bien, siempre lo termino haciendo yo, Franco también ahora empezó a tomar, y bueno, somos bastante de compartir el mate en casa. Bueno, muchas gracias, ojalá que el estreno del auto en estas próximas semanas también empiece a traer esos resultados que estás buscando, y bueno, gracias por compartir estos mates también con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y muchas gracias a la gente de CBC por los presentes. Bueno, y a ustedes los invitamos a que se sumen a las redes de CBC para que se enteren de todas las promociones y que compartan, como nosotros, un rico momento de mate, y bueno, de anécdotas, porque nosotros, junto a Cristian Ledesma, en este fin de semana nos llevamos con CBC. Si me llenaba el rato en el cierre, ¿casi ya teníamos que hacer todo otra vez? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!